¿Qué pasa con la doctora Mariana Escobar? Hoy nos hemos reunido con la doctora Mariana Escobar. Nos ha traído noticias positivas, ya si Dios permite, en el mes de agosto estamos iniciando ya con los PDEF. También nos satisface saber que van a ser tenidos en cuenta nuestros planes de desarrollo, toda la participación que hubo en las comunidades en su debido momento en la elaboración de dichos planes. No se va a arrancar de cero, no se parte de cero, sino que iniciamos desde esa participación que ya la comunidad hizo. Y eso lo recibimos con beneplácito porque va a permitir que la construcción nos quede mucho mejor con miras a lo que esperamos en los próximos 10 años para nuestros territorios.